Hola a todos los jugadores y amantes de los videojuegos de terror. Hoy nos adentramos en un tema controversial, los jumpscares y sus efectos en la experiencia del juego. ¿Realmente arruinan la inmersión y la atmósfera? Acompáñenme a explorar esta cuestión. Empecemos definiendo qué es el miedo. El miedo es una emoción desagradable que es provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural del riesgo o la amenaza. La máxima expresión del miedo es el terror. Ahora abordemos el siguiente concepto. ¿Qué son los jumpscares? El término susto repentino, en inglés jumpscare, hace una referencia a un recurso que se utiliza muy a menudo en películas y en videojuegos de terror con la intención de asustar al espectador por medio de un cambio visual repentino en la escena actual, generalmente acompañada de un ruido espeluznante. Los sustos repentinos se han definido históricamente como la herramienta más básica para construir películas y videojuegos de terror y pueden sorprender al espectador en algún punto donde la banda sonora sugiere tranquilidad y sin expectativa de alarmarse por lo que suceda o por lo contrario, formar parte de un resultado final tras un largo periodo de suspenso. Vamos, la manera más mediocre de provocar miedo en las personas. De otra manera explicada, ir caminando desde el aparcamiento del lago Toluca hasta el cementerio da miedo. Las arañas dan miedo. Decirle a tus padres que desaprobaste la prueba da miedo. El jumpscare... Ya puedo ser director de videojuegos de terror, ¿a que sí? Eso es el jumpscare. Un susto repentino que estoy seguro que a más de uno los hizo saltar de su silla. Teniendo en cuenta estas dos definiciones, cómo se utilizan en los videojuegos de terror. Los jumpscare son un recurso muy comúnmente utilizado en los videojuegos de terror para crear momentos de tensión y susto en los jugadores. Estos sustos repentinos suelen involucrar la aparición sorpresiva de imágenes o sonidos inesperados que atrapan a los jugadores desprevenidos. Los jumpscare son recursos muy comúnmente utilizados en los videojuegos de terror para crear momentos de tensión y susto en los jugadores. Estos sustos repentinos suelen involucrar la aparición sorpresiva de imágenes o sonidos inesperados que atrapan a los jugadores desprevenidos. Aparición repentina Es uno de los usos más comunes de los jumpscare. Es la aparición repentina de un enemigo o figura aterrador en la pantalla, lo cual provoca un susto en el jugador. Puede ser una criatura, un personaje siniestro o incluso solo una imagen inquietante. Los sonidos repentinos y fuertes también se utilizan para sorprender a los jugadores y crear momentos de impacto. Creo que se caeran aquí en algún lugar. ¡Uy, chablar! Un ejemplo común es el uso de sonidos estridentes o de sustos en momentos claves del juego, como puertas que se cierran de golpe o gritos repentinos. También pueden ocurrir cuando algo inesperado o sobrenatural sucede en el juego. Por ejemplo, una habitación que se encienda repentinamente, una estatua que se mueve o cualquier otro evento que rompa con la lógica del juego y toma al jugador por sorpresa. Los cambios repentinos en el entorno del juego también pueden ser utilizados para crear jumpscare. Por ejemplo, la iluminación que cambia repentinamente de oscuro a brillante, los objetos que se mueven solo o los pasillos que se deforman o se transforman repentinamente. Los efectos visuales como flashes, distorsiones o imágenes parpadeantes son recursos que se utilizan para sorprender y asustar a los jugadores. Estos efectos pueden aparecer de forma repentina en momentos inesperados, creando un jumpscare. Es importante mencionar que el uso excesivo de jumpscare puede volverse predecible y perder su efecto sorpresa. Por tanto, los desarrolladores de videojuegos de terror también buscan equilibrar la tensión y el miedo a lo largo del juego, combinando los jumpscare con una ambientación apropiada, una narrativa intrigante y una jugabilidad desafiante para crear una experiencia completa y aterradora. A continuación, se explican algunas razones por las cuales los jumpscare pueden romper la inmersión, interrumpir la construcción de atmósfera y generar experiencias más superficiales. Los jumpscare suelen ser bastante predecibles, ya que se basan en la premisa de presentar una situación tranquila para luego introducir de manera abrupta un elemento aterrador o impactante. Esta predictibilidad puede hacer que los jugadores o espectadores se preparen para el susto, lo que disminuye su impacto y los aleja de la experiencia inmersiva. Cuando se utiliza en exceso, los jumpscare pueden volverse repetitivos y predecible, perdiendo su efectividad con el tiempo. Si una experiencia es basada principalmente en este tipo de susto repentino, es posible que los jugadores o espectadores se acostumbren y se vuelvan insensibles a él, lo que genera una fatal conexión emocional y una experiencia más superficial. Los jumpscare a menudo se utilizan como una forma rápida de generar miedo, pero no permiten la construcción de tensión y atmósfera de manera adecuada. La tensión es esencial para crear una sensación de inseguridad y anticipación en el público, lo que puede hacer que el miedo sea más profundo y duradero. Cuando un jumpscare interrumpe constantemente la construcción de tensión, se pierde la oportunidad de generar una experiencia más inmersiva. Un susto repentino puede ser emocionante en el momento, pero si no se integra de manera coherente en la narrativa general, puede romper la inmersión y generar confusión en los jugadores o espectadores. Cuando los jumpscare se utilizan de manera aislada, sin una justificación narrativa sólida, pueden dar lugar a una experiencia más superficial. Para lograr una verdadera sensación de miedo, es importante equilibrar los jumpscare con otros elementos de terror, como una narrativa envolvente, ambientación adecuada, construcción de atmósfera, personajes inquietantes y música tensa. Además, es crucial utilizar los sustos repentinos de manera mesurada, asegurándose de que éste se integre de forma coherente en la experiencia global, y no sean la única fuente de miedo. Existen varias estrategias y elementos que pueden utilizar para crear un ambiente aterrador en videojuegos de terror, sin recurrir necesariamente a los jumpscare. Algunas ideas son las siguientes. Crear una atmósfera tenebrosa. Trabajar en el diseño de sonido, iluminación y ambientación para generar un ambiente oscuro y opresivo. El uso de efectos de iluminación tenues, sombras y sonidos perturbadores contribuirán a generar una sensación de tensión constante. Desarrollar una historia intrigante y perturbadora que sumerja al jugador en un mundo siniestro. La trama y los diálogos deben mantener al jugador en constante expectativa y con un sentido de inseguridad y desasosiego. La exploración y descubrimiento. Proporciona al jugador la posibilidad de explorar entornos oscuros y desconocidos. Esto incrementará su sensación de vulnerabilidad y le dará una mayor sensación de inmersión en el juego, mientras descubre pistas o elementos inquietantes. Crear enemigos que sean desafiantes e impredecibles. Se debe trabajar en la inteligencia artificial para que los enemigos persigan activamente al jugador, aprendan de sus movimientos y sean difíciles de evadir, provocando una sensación de persecución constante. Utilizar efectos de sonidos impactantes y perturbadores puede crear una tensión constante en el jugador. Puede incluir susurros incomprensibles, ruidos metálicos, chillidos o incluso música ambiental discordante para aumentar la sensación de miedo. Incorporar rompecabezas y acertijos complicados que requieran tiempo y esfuerzo para resolver. Esto mantendrá al jugador alerta y en tensión constante, al tiempo que la proporciona una sensación de recompensa al superar los desafíos. Utilizar técnicas de terror psicológico como la manipulación de la percepción y la realidad del jugador. Puede incluir elementos como sueños lúcidos, ilusiones, falsas pistas o cambios repentinos en el escenario para generar una sensación de confusión y paranoia. Un juego que aplica la mayoría de los puntos anteriores y ni siquiera es un juego de terror es Subnautica, el cual crea una sensación de intranquilidad y miedo constante a lo desconocido en las profundidades de un bar de un planeta desconocido. Y todo esto sin meterte en Jumpscare. Todo con una buena ambientación, un buen sonido y un buen sistema de exploración. Eso es lo que hace Subnautica un juego más aterrador que cualquier juego de terror basado en las mecánicas de Jumpscare de hoy en día. Recuerda que el equilibrio entre el miedo y la jugabilidad es esencial para que el videojuego sea atractivo y mantener interesado al jugador. Después de analizar los efectos negativos de los Jumpscare y explorar alternativas interesantes, podemos concluir que estos sustos repentinos no son la única manera de crear un ambiente de terror efectivo en los videojuegos. Los desarrolladores pueden tomar en consideración estas reflexiones para crear experiencias más inmersivas y satisfactorias para los jugadores. Recuerda que cada persona reacciona de manera diferente a los Jumpscare, por lo que hay jugadores que disfrutan de ellos y otros que prefieren un enfoque más sutil. La clave está en encontrar el equilibrio adecuado. Esperemos que este video haya sido informativo y entretenido para ustedes. Nos vemos en el próximo video. Y esto ha sido todo por hoy, queridos amigos jugadores y seguidores. ¿Qué opinan sobre los Jumpscare en los videojuegos de terror? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte para más contenido relacionado con el mundo de los videojuegos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.